¿Qué tal? Me da gusto saludarles a través de este espacio informativo. Estamos en Terusique TV punto com, el portal informativo de la región de los ríos. Hoy es viernes 21 de agosto del año 2015. Vamos a dar entonces la información que tenemos precisamente para este día. Pronóstico el tiempo, cómo está la situación climatológica en la República Dominicana y también tendremos el comentario con respecto al calor que está pasando en el estado de Tabasco. Se prevé desde luego más calor para Tabasco. Se aplicará la ley a docentes que se ausenten de las aulas según la Secretaría del Estado de Tabasco. Bueno, también tenemos aquí la información que asignan plazas a docentes de nuevo ingreso a la Secretaría del Estado de Tabasco. DIP Tenosique continúa con las brigadas de la mano contigo. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con el pronóstico el tiempo, la ola de calor con temperaturas calurosas a muy calurosas en la mayor parte del país, así como lluvias muy fuertes en Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Para hoy, dos canales de baja presión, uno sobre el noroeste, occidente y centro del país y el otro en el sureste de México y la península de Yucatán, asociados con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, favoreciendo potencial de lluvias muy fuertes en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Nayarit, Distrito Federal, también Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Veracruz, Campeche, Yucatán y desde luego los estados de Tabasco y Quintana Roo. También de menor intensidad en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima e Hidalgo. Lluvias que pueden estar acompañadas de chubascos, tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas fuertes de viento. La onda tropical número 30 se extenderá al sur de las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, reforzando el potencial de lluvias en el occidente del país. Y hablando de calor, bueno, pues el calor subirá en Tabasco un poquito, ya que el centro hidrometrológico regional de la Conagua pronosticó ligero incremento en los valores de temperatura máxima en Chiapas y Tabasco, así como presencia de chubascos en horas de la tarde sobre la región, es decir, lluvias de 0.1 a 25 milímetros de manera dispersa en el territorio tabasqueño. Hace unas horas estuvo lloviendo precisamente allá en la ciudad de Villahermosa, nos reportaron que había lluvia. Bueno, pues el sistema de alta presión ubicado en el océano Atlántico se va a extender hasta el Golfo de México, mientras que en el océano Pacífico se va a desplazar la onda tropical número 29 que va a ubicarse al sur del estado de Tabasco, de tal manera que esto va a provocar más humedad de niveles medios y altos de la atmósfera en los estados de Chiapas y desde luego nuestro estado. Así que va a influenciar un incremento de 1 a 2 grados en los valores de temperatura máxima en el estado de Tabasco. Bueno, pues se aplicará la ley a docentes que se ausenten de las aulas. Así lo dijo el subsecretario de Educación Básica, Antonio Solís Calvillo, indicó que una de las estrategias es aplicar la ley, por lo que el maestro que no asista o tome las instalaciones de las escuelas será sujeto a procesos penales. Los maestros tabasqueños son pacíficos y saben que el trabajo escolar e inicio representa una gran responsabilidad de todos y seguramente estarán ahí en las aulas. Precisó Solís Calvillo confiar en la responsabilidad de cada redentor. Sin embargo, ante el llamado del movimiento magisterial, la dependencia se declaró lista para estas acciones. En el caso de los profesores que no se presenten a trabajar atendiendo la convocatoria de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se les descontará el día y a quienes acumulen más de cuatro faltas seguidas perderán sus plazas, ya que indicó así lo marca el reglamento. Bueno, pues ahí está la información que he tenido precisamente con respecto a esto de la aplicación de la ley a todos los maestros que falten a sus aulas o suspendan actividades. Bueno, el DIF Tenosique continúa de la mano contigo en brigadas sociales. La presidenta honoraria del voluntariado Tenosique, la licenciada Dulce María Galán de Vega, con 75 brigadas sociales de la mano contigo, de la cual 70 se han realizado en comunidades y 4 brigadas en colones del municipio, lo que ha permitido incrementar la participación social en estas actividades que son implementadas por el DIF municipal. Brigada de la mano contigo se realizó en el ejido de Tata Lázaro, donde se realizaron cortes de cabello, pláticas de pamar, atención jurídica, piñatas, asesoría del registro civil, actividades deportivas, atención odontológica, pasar de ropa y atención médica, de tal manera que esto sigue beneficiando a las comunidades del municipio. Por otro lado, queremos mencionar a usted que el día jueves y viernes asignan plazas a docentes de nuevo ingreso por parte de la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco. Precisamente ayer jueves 20, bueno, pues maestros, nuevos maestros en la licenciatura de educación recibieron sus plazas. Desde luego que estos tuvieron que participar en el concurso de ingreso en el servicio de educación básica en el Auditorio del Tecnológico de Villahermosa, Tabasco, ahí se presentaron los jóvenes maestros, recibieron desde luego estas asignaciones. El jueves 20 fue para los profesores, plazas para profesores de telesecundaria, de preescolar, de educación especial, preescolar indígena y primaria indígena. Y hoy, precisamente, viernes 21, se asignaron plazas a los docentes de educación primaria para el ciclo escolar 2015-2016. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo a mi hijo Germán Gustavo Barahona Tejero y a mi sobrino Carlos Romero Barahona, por haber sido asignados con sus plazas. Van a trabajar en el municipio de Comalcalco, Tabasco, y van a tener la oportunidad de servir en lo que es el sistema educativo nacional y en el estado de Tabasco. Felicidades por ellos, felicidades a la familia, muchas gracias por el espacio a la producción de tenosique.tv.com. Hemos terminado con nuestro espacio informativo. Agradezco a ustedes la atención. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, les deseo que pasen una semana agradable entre el sábado y domingo. La producción a cargo del señor Laureano Sandoval Pérez. Les agradezco también los comentarios por Facebook y además, esté atento a las noticias que se generan en nuestro municipio. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.